Surgen rumores y el español contesta contundente Tony Costa y Clarisa Molina. Foto, Instagram, Clarisa Molina Tony Costa ha realizado un excelente trabajo en Mira Quién Baila, de Univisión, sus habilidades como bailarín le han ganado el reconocimiento del público, pero también una serie de comentarios desafortunados. Este domingo el cantante español compartió la pista con Clarisa Molina. La química fue impresionante, tanto que una seguidora del programa comentó que había algo más entre ellos, situación que Tony no dejó pasar por alto. Casi se besa con Clarisa por Dios. Él le va a ser infiel a Adamari. Ya lo verán, escribió en Instagram la fanática del show. Ni tardo, ni perezoso, Tony respondió con firmeza a la sospecha, ya lo verán. Ni viviendo mil años usted verá eso, así que, emoji de silencio, primero entienda qué es la TV, un show de baile, actuación, etc., y luego hable con propiedad. No es la primera ocasión en que Tony ha tenido que salir al paso de los rumores en las redes sociales. Hace unos meses cuando se especuló sobre un posible romance de Adamari con el chef James, también se mostró contundente y defendió la relación de años que tiene con la boricua. Adamari y Tony podrían llegar al altar próximamente para sellar uno de los romances más famosos del momento. Adiós.